...aumenta a un 110% que no deja de reflejar la inflación que hubo fundamentalmente en los primeros meses del año donde tuvimos índices que venían de lo que nos dejó el kirchnerismo con índice de dos cifras hasta la mitad del año así que creemos que este monto de 3,4 billones que no dejan de ser 3.400.000 millones de pesos nos parece a primera vista razonable las áreas que se han aumentado en igual magnitud o mayor son seguridad, salud y educación lo que también nos parece bueno así que como para primer pantallazo nos parece bien lo que hemos visto hoy necesitamos obviamente indagar más en las cifras que vengan algunos funcionarios, fundamentalmente el ministro de economía para poder evacuar dudas puntuales y seguir avanzando con el trabajo ¿Dudas como cuáles? Bueno, dudas sobre la financiación que va a tener la provincia el año que viene o que estima que va a tener sobre los excedentes financieros que es algo que este presupuesto trae como novedad que los organismos como la legislatura, el tribunal de cuentas, la justicia no van a poder acumular sus excedentes financieros sino que los van a tener que utilizar es decir, son novedades que queremos que el ministro nos aclare que nos parecen bien, pero que necesitamos la opinión de ellos porque es algo que es novedoso en el presupuesto que estos excedentes financieros que se ven creados por ley allá en el año 99, o sea que tienen más de 25 años dejen de existir prácticamente a partir de este proyecto ¿Hasta ahora no tenemos definición de cifras integrales para proponer cambios? Vamos a analizar las cifras pequeñas, vamos a analizar direcciones vamos a analizar los organismos autárquicos hoy hemos visto un pantallazo general donde uno ve la proyección anual y me parece razonable si bien la provincia va a aumentar un 110% el presupuesto eso es tomando como base lo que se sancionó en el 2024 sin embargo, la ejecución presupuestaria del año 2024 va a terminar en 2,4 billones de pesos es decir, mucho más del 1,6 que se había presupuestado es decir, que el aumento neto en realidad va a ser del 34%